A propósito de dar a conocer los beneficios tributarios aprobados mediante el Acuerdo 007 del 2021, la Alcaldía de Pasto, a través de la Secretaría de Hacienda, realizará el próximo sábado en los 17 corregimientos del municipio el Maratón Tributario. Es una jornada que le hemos llamado Maratón Tributario, con el fin de brindarle asesoría a todos y cada uno de los contribuyentes del impuesto predial, para que ellos conozcan el Estado en cuanto a este tipo de impuesto, que todas las dudas que tengan frente a este impuesto, pues las vamos a llevar al personal, a todos los abogados de coactivo, de persuasivo, vamos a estar presentes allí para resolver todas las dudas que tenemos. La jornada se llevará a cabo bajo las medidas de protección para evitar el contagio por COVID-19 en el horario de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Con los corregidores, quienes nos van a ayudar a organizar este evento, de acá vamos a asistir alrededor de 34 personas, dos por cada corregimiento, y efectivamente le vamos a entregar su factura, le vamos a orientar frente a todos los procesos que están atrasados, les vamos a orientar todo lo del gangazo tributario, todos aquellos descuentos que tienen, y efectivamente ese día vamos a ir de 8 a 12 para que la gente nos acompañe y salga de todas sus dudas. La organización se cuenta con el apoyo de los corregimientos y el equipo de trabajo de la Secretaría de Hacienda, conformado por 34 funcionarios, entre abogados y contadores. La invitación lo vamos a hacer de manera virtual, ya se les hará llegar el link a través de los contactos que se tienen, la primera capacitación va a ser para los contadores, y posteriormente para todos los interesados en la, el público en general, los representantes, en fin, todos los que estén interesados en la temática.